Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia. Tráenle un video más que yo espero que sea de su interés. Espero que también me oigan mejor. Aquí tengo el Rode, aquí lo pueden ver, y tengo días de no usarlo. Así que dije, bueno, lo voy a usar ahora porque tengo que tener la computadora prendida y también saben que tiene un ventilador atrás del fan. Así que quiero que se oiga bien. Pero entrando al tema, yo me he asombrado como muchos el día de hoy católicos romanos se asombran ellos de que nosotros nos llamamos católicos. Eso lo que más demuestra es la ignorancia que tienen los católicos romanos de qué somos nosotros protestantes. Y se debe a que muchos de lo que yo le digo, la alianza católica, ellos están peleando contra aquellos que son de la alianza evangélica, la mal llamada alianza evangélica, y ambos no representan a la iglesia, a sus respectivas iglesias. Muchos de la alianza evangélica, como he mencionado muchas veces, son nestorianos, son adopcionistas, algunos son antisemitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y del lado católico romano también hay de todo. Hay personas que son sedevacantistas, o sea, aquellos que no aceptan que el papa que está ahora es el que está rigiendo Roma. Otros que solamente hablan de la guerra cultural o de la batalla cultural. Y entre ellos mismos están criticando por cómo ellos viven su fe católica romana. Pero los une algo que, una de las pocas cosas que los une, aparte de que ellos siguen al, bueno, ni el papa los une por lo visto, que me acuerdo, porque hay pseudo-sede banquistas, es que ellos rechazan que nosotros los protestantes nos llamemos católicos. Y una cosa que me llama la atención es de que dicen, dice Cruz y Nesta, me acuerdo que me cae bien, a mí me gusta, por algo la veo, porque habla bien y dice muchas cosas que yo estoy muy de acuerdo con ella. Pero una de las cosas que ya dice, ahora se están llamando ellos católicos. Momento, Cruz y el resto de los católicos que hay en las redes, Entonces, nosotros siempre hemos sido católicos. Nosotros desde el principio de la reforma. Primero voy a empezar la reforma y me voy a ir para la iglesia primitiva con historiadores de cómo ellos definen la palabra católico. No como ahora lo tenemos, que ahora se define la palabra católico. Bueno, primeramente me gustaría decir algo. Bullinger, que fue un reformador, Lutero, él en sus decades, porque no sé si esto está traducido al español, en el 730, él alega que nosotros los protestantes somos la iglesia católica. Igualmente Lutero, cuando se le decía que él estaba innovando doctrina, ¿qué es lo que él apuntaba? Apuntaba al credo de los apóstoles y al credo niceno, que dice, creo en la santa iglesia católica. No dice, creo en la santa iglesia católica romana. Y ahí está la cosa que por eso es que hay muchos protestantes que tienen también una similar ignorancia que tienen muchos amigos católicos que no saben cómo se usa ese término católico. Creen que inmediatamente uno tiene que pensar en Roma. Y no, así no se usó. Pero también Calvino, en su libro 4, capítulo 1, sección 2, de lo que aquí estamos viendo, las instituciones de la religión cristiana, yo tengo esta versión en español, yo no sé si ustedes la tienen. Quisiera leer el último párrafo que tiene en esta sección, y claro, en otros lados habla también de lo mismo, y en su carta a Sadoleto, que es un obispo que tenía la jurisdicción de Ginebra, pero después la perdió porque los ginebrinos ya no quisieron tener nada que ver con el catolicismo romano, Sadoleto era bien pastoral, quería de nuevo traer a la ciudad, y si ustedes leen el intercambio de cartas que se hicieron, bueno, la carta que hizo Sadoleto y la respuesta que hizo Calvino, Calvino le dijo que ellos eran católicos, y más católicos que los propios católicos romanos. ¿Por qué? Porque ellos querían regresar a la iglesia antigua, a las creencias originales de los apóstoles, mientras que los católicos estaban creyendo sobre tradiciones, sobre supersticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes saben que Calvino no es de mi agrado. El día de mañana para mí voy a estar poniendo solo la foto del nuevo libro que van a sacar acerca de él, de un experto mundial de él, que puedo decirlo, es un conocido mío, no es amigo, pero es conocido mío, fue el que me corrigió a mí acerca del calvinismo, cuando yo también tenía la gana de llamarle al calvinismo una herejía, que no lo es, pero sí tienen doctrinas que yo no me las puedo tragar. Pero hay que reconocer cuando Calvino dice buenas cosas, también. Y aquí, una vez más lo voy a decir, está en libro 4, capítulo 1, sección 2, y el último párrafo dice así. Esta es la razón por la que la iglesia se llama católica universal. No está hablando la iglesia católica romana, con sede ahí en Roma, no, está la iglesia católica, o sea, que todos ellos. Esta es la razón por la que la iglesia se llama católica universal, porque no es posible dividirla en dos o tres partes sin despedazar a Jesucristo, lo cual es imposible. Y esta es una buena forma de razonar, ¿por qué? Porque al negarnos a nosotros, que nosotros no somos católicos, porque no tenemos comunión con el Papa Roma, la comunión primordial que nosotros tenemos es con Jesús, y somos cuerpo de Jesús, no del Papa de Roma. Entonces, eso lo mismo está lidiando Calvino. Vamos a ver cómo los padres de la iglesia también ven esto. Sí, uno tiene que tener cierta, no, no es cierta, uno tiene que tener comunión con obispos, con ministros, y por eso es que no puede existir un cristiano independiente, pero sigamos, vamos a ver después. Los elegidos de Dios están unidos de tal manera con Cristo, que así como dependen todos de una sola cabeza, así todos ellos no constituyen más que un solo cuerpo, la misma unión que vemos existe entre los miembros del cuerpo humano. Así es que todos forman una sola cosa, viviendo en una misma fe, esperanza y caridad por el Espíritu de Dios, siendo llamados a ser herederos de la vida eterna y a participar de la gloria de Dios y de Jesucristo. Por tanto, aunque la horrible desolación que vemos por todas partes da a entender que todo está destruido y que no queda ya iglesia, está hablando acerca de la reforma, lo que está pasando con Roma y también está criticando a ciertos grupos reformados de los cuales yo estaría ahí, también los anabaptistas. Todo esto hay que reconocerlo, porque estas personas, a pesar que están diciendo una gran verdad, también tienen su sesgo. Pero bueno, estamos seguros que la muerte de Cristo es fructífera, que ha de producir su efecto y que Dios protege milagrosamente a su iglesia, según le fue dicho a Elías. Yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal. Primer Reyes 19, 18. Así que para Calvino, para Lutero, para Bollinger, para Zwinglio y muchos de ellos, ellos son católicos. Ellos no ven que el catolicismo romano es el único que tiene derecho a llamarse católico. Ellos ven que ellos son más católicos, más católicos aún, que el catolicismo en Roma o liderado por Roma. Así que cuando los católicos romanos, el día de hoy, en YouTube yo veo, ahora ellos están llamando católicos. Eso siempre lo hemos hecho. El hecho de que ellos, como los musulmanes, cuando se encontraron con los cristianos, que se encontraron con cristianos herejes, bionitas, ellos, los musulmanes, creyeron que todos los cristianos eran así. Entonces, ese es el problema con muchos católicos ahora, que se juntan o están luchando con cierta estirpe evangélica protestante y creen que todos los protestantes creen lo mismo, creen que todos los protestantes hacen y dicen lo mismo y yo creo que están errados ahí. Pero ahora que ya vimos lo que desde la reforma, los protestantes nos llamamos católicos, vamos a ver qué es lo que dice la iglesia antigua. Y justo González, yo no tengo la versión de su libro de la iglesia cristiana en clíes, solo tengo el de Unilit. Y ellos han sacado dos volúmenes. Para su, para su, le voy a dar la cita. Usted está viendo el libro ahorita en la pantalla, pero la cita es Editorial Unilit 1994. Y este es el tomo uno. Y si nos vamos a la página, a la página número 100, o por ahí están dando cuatro formas de las cuales la iglesia se hizo para pelear contra el gnosticismo. Una de ellas fue hacer el canon. El otro de ellas fue hacer el credo, que vamos a hablar brevemente también de eso. Otra fue la sucesión apostólica, que también hay mucho que hablar, porque depende, es la sucesión que dan los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, no las enseñanzas como los gnósticos estaban diciendo que tenían enseñanzas secretas. Y lo tremendo es esto, de que lo único que ellos podían confirmar las enseñanzas apostólicas ya para el año 120, 113, 120, cuando estas, cuando esto es como se llama, cuando el credo apareció, por ejemplo, y fue, y la palabra católica apareció, fue ya los evangelios, y aquellos que ya estaban quedando ya vivos, de que eran, que habían sido discípulos de los apóstoles, esto es lo que quedaba. Pero después solo quedaron los evangelios, por lo tanto, por eso es que nosotros, los protestantes, ponemos más énfasis en la escritura. Pero bueno, pero una de las cosas también es llamarse católico, y dice Justo González, en la página 99, está el encabezado, pero empieza en la página 100, ya lo he escrito, dice, esto es lo que quería, esto es lo que quería decir en sus orígenes, la frase iglesia católica. La palabra católica quiere decir universal, pero también quiere decir según el todo. En ambos sentidos, frente a los herejes, la iglesia del siglo II comenzó a darse el título de católica. Oiga, frente a los herejes, y vamos a leer también quién fue el que inició todo esto. Lo que esto quería decir era, en primer lugar, que se trataba de la iglesia universal. No era como en el caso de los gnósticos, algún pequeño grupo surgido en Roma o en Alejandría que se limitaba a unos pocos lugares. Era la iglesia que existía tanto en Roma como en Alejandría, Antioquía, Cártago o aún allende a los confines del imperio. Y en lo esencial en su doctrina, esa iglesia concordaba. Oiga, bien, en lo esencial de la su doctrina. Por otra parte, esa iglesia era también católica, por cuanto predicaba y enseñaba el evangelio según el todo. Su visión no era parcial, como la de los gnósticos o la de Marción. Entre los gnósticos, algunos decían poseer el evangelio de Santo Tomás, mientras que otros decían conocer los secretos revelados a Santiago o en alguno o alguno otro de los apóstoles. Marción creía que solo Pablo había interpretado el evangelio correctamente. Frente a tales visiones parciales, la iglesia opuso su visión católica, es decir, su visión según el todo. No un solo evangelio, sino cuatro serían la base de sus enseñanzas acerca de Jesucristo. Además de las epístolas de Pablo, su Nuevo Testamento incluiría las de los otros apóstoles. Y en lugar de basar su autoridad sobre tal o cual apóstol, la iglesia según el todo la basaría sobre todos los apóstoles. Desde el punto de vista histórico, es importante comprender esto, puesto que muchos interpretan mal el propósito de la iglesia al confeccionar el canon del Nuevo Testamento o al insistir en la sucesión apostólica, cuando se hizo el canon y cuando primero apareció la doctrina de la sucesión apostólica. Lo que se pretendía no era promover una actitud rígida, sino todo lo contrario, es decir, responder a la rigidez de los herejes, cuyas doctrinas no eran según el todo. La iglesia del siglo II estaba consciente de que esa multiplicidad de autoridades, cuatro evangelios, todos los apóstoles, podría traer dificultades en cuestiones de detalles, pero no todas las autoridades concordaban en todo. Oigan, pero aún a eso, a ese precio, la iglesia preferió ser según el todo y rechazar la estrechez de los herejes. Así que la palabra católico fue usada originalmente para definir aquellos que no son gnósticos, que no son marcionistas, que no son herejes. Y por eso cuando a mí me dicen, ah, pero tú no eres católico. Bueno, ¿acaso soy marcionista, soy gnóstico, soy valentiano? ¿Qué soy? Y cuando le digo eso, muchos se quedan, ¿de qué estás hablando? Claro, porque aún muchos católicos no saben cómo se usaba ese término en la iglesia antigua. Acerca el credo de los apóstoles, quisiera solamente mostrar este libro. Este libro está en inglés, parece que está en español también, pero es de Justo González y el encuentro en español, se lo pongo en las notas del video, así como en la institución de Calvino y el libro que vamos a leer ahorita, que es la historia del pensamiento cristiano. Este libro fue, esta es la primera versión que yo conozco, esta versión de 1992, cuando la compré, esto era tiempo atrás, es de Editorial Caribe, ahora Clí ha sacado una nueva versión, eso es lo que voy a poner yo en las notas del video, en un solo tomo. Esto es parte de la historia de la iglesia cuando uno está haciendo teología, mis hermanos, no solamente la historia, sino el pensamiento, cómo se desarrolló también el pensamiento cristiano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Justo González, de nuevo, en la página 76, voy a empezar a leer, en el último párrafo dice, para Ignacio, la iglesia es una, y él es quien primero emplea la frase iglesia católica, y tiene una nota al pie, que la quiero leer, Smear, 8, 2, BAC, Biblioteca de Doctores Cristianos, LXV, 523, bueno, ahí está el número, a García de Diego, católica, eclesia, el significado del epiteto católica aplicado a iglesia, desde San Ignacio de Antoquía hasta Orígenes, México, 1953, bueno, todo lo estoy leyendo, argumenta que en Ignacio, el término católica, no quería decir que la iglesia sea geográficamente universal, sino que incluye el todo, en contraste con las sectas, no es más, aquí está, cómo se llama, está diciendo que esto es lo que García Diego está argumentando, dice Gusto González, además Ignacio era también el primero en emplear el término cristianismo, en Magnesio 10, 1, 3, y Romanos, Romanos 3, 3, filiat B1, bueno, ahí viene, y otras cosas, tabac, de vuelta ahí, es interesante notar que el primer escritor en utilizar el término cristianismo, es un obispo de la misma ciudad donde los seguidores de Jesús recibieron por primera vez el nombre de cristianos, entonces, eh, Gusto González está basando su interpretación o su entendimiento de lo que quiere decir católico, iglesia católica, lo está basando, despegando, desde, la historia y cómo los primeros cristianos, en este caso, San Ignacio, ocupó ese término, no como ahora lo estaban ocupando muchos católicos romanos, es muy diferente, muy diferente, aún ellos están muy distanciados a lo que originalmente se está usando, y este es el libro, la nueva historia del pensamiento cristiano, volumen 1, y Clie lo ha sacado todo, una versión revisada de Justo González, que va a salir en un solo tomo, una vez más, para Ignacio, la iglesia es una y él es quien primero emplea la frase iglesia católica, esta unidad de la iglesia se debe no a la armonía o al buen espíritu que los cristianos tenían entre sí, que no la tenemos, eso tenemos que reconocerlo, restitutio, cómo se llama, unitati reintegratio, lo acepta eso también, y a mí me llama la atención que antes de hacer este video empezó a leerlo, y solamente le aplica la palabra católicos a los fieles católicos, refiriéndose a los católicos que siguen la sede de Roma, es bien sutil la forma como lo está usando el término católico, unitati reintegratio, así que aún ahí no otorga el término católico a todos nosotros, pero podemos ver que en el principio no se usaba así, eso ya ha sido un desarrollo del catolicismo romano no querer aplicarlo a nosotros, y como vuelvo a decir, como acabamos de ver, los reformadores también se miraban a ellos como católicos, cosa de que no se lo ha inventado recientemente alguien a ir a a debatir contra otro católico, contra Dante Urbina, por ejemplo, a ir a a debatir en público con una persona o tratar de debatir en público, no, eso no, también ahí hay un, también ahí el personaje este, cristiano izquierdo o aquellos que saben ahorita que está pasando todo este, 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 este escándalo que está pasando, eh, usó también mal el término católico, no conforme a lo que aquí vemos, eh, pero bueno, en fin. Nosotros católicos, te estás incluyendo como católico, estás hablando la verdad, estás hablando en verdad, eres católico, cristiano izquierdo es católico, pero tú dices nosotros católicos y de repente traes que el papa y todo eso, no es una forma de manipulación, eh, cada quien va, esto no quiere decir sin embargo que la iglesia, que la unidad de la iglesia sea puramente espiritual, al contrario, la unidad de la iglesia se basa en una jerarquía que representa a Dios, el padre, a Cristo y a los apóstoles, y aquí ya está citando, eh, va a citar a alguien, dice ahora, que por vuestra parte todos sabéis también de respetar a los diáconos como Jesucristo, lo mismo digo del obispo, que es figura del padre y de los ancianos que representan el senado de Dios y la alianza o colegio de las apóstoles, quitados estos, no hay nombre de iglesia, ok, entonces, hemos visto como el, aquí ya están, eh, ya no están, ¿cómo se llama? quiero, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver cómo no tiene, no, no, no dice, solo dice Tral 3 y está en Back, vean también Magnesio número 6, 1, Tral 13, Smir 8, 1, y Back y sigue ahí, bueno, este libro si lo consiguen o se compran el de, el de, el de, el de, ya la versión del día de Justo González les va a ayudar mucho y porque esto es como a veces hay que saber también leerlos como crítica textual, por eso es que estoy leyendo, leyendo y estoy pensando a la vez no me van a entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? pero bueno, entonces hemos visto quién, leímos de Justo González de su libro Historia del Cristianismo cómo, de dónde viene esto, la palabra Iglesia Católica es una respuesta a lo que, a lo que la Iglesia Primitiva le dijo a los demás que no eran, no eran gnósticos sino que eran cristianos, eran conforme a la mayoría, no eran un grupo, o un grupo por afuera. Ahora, me gustaría también mencionar finalmente este libro, yo entrevisté a Chaltiel Durán Vadillo, él también es un escritor y está dicho como usted puede es de Clie, dice ¿cómo leer y profundizar en el creo que confesamos? Y como hemos visto, cuando a Lutero lo acusaron de innovador y de sismático y que quería, se estaba separando de la Iglesia Católica él dijo, no, nosotros confesamos el credo y una cosa que también mis hermanos tenemos que reconocer, yo como bautista, es de que no confesamos el credo lo suficiente, muchos saben que existe pero no lo confesamos en la Iglesia, si yo en los 20 años que he estado en mi Iglesia lo hemos confesado quizás dos veces, solamente eso, en cambio los luteranos, los anglicanos, no sé si los metodistas pero yo sé que los luteranos anglicanos lo confesan una vez a la semana al menos, entonces eso es lo que pasa que es una disciplina que tenemos que estar una y otra vez haciéndolo y ese es el problema con estos amigos católicos que ellos se han juntado con personas con una parte del cristianismo de que no que ellos no no confiesan todo esto no creen todo esto no practican nada de esto y muchos de ellos también tienen un sesgo contra cuando uno dice yo creo en la Santa Iglesia Católica uy yo no soy yo no soy católico romano no es que no hemos dicho eso verdad pero me gustaría leer lo que dice en la página 31 aparte de eso en la introducción él está hablando acerca y tiene este libro bueno para las citas y después empieza a hablar poco a poco del creador de los apóstoles crea en Dios Padre Todopoderoso y él está explicando a qué herejías está respondiendo hasta habla de Antiray me gusta aquí en la página 54 dice el enteólogo anglicano Antiray ubica este ser humano creado en imagen de Dios en el centro del relato en el centro del templo cósmico que Dios crea para sí bueno ahí empieza a hablar él acerca de eso pero eso solo para mostrarle porque el día de hoy estuvieron un video también tirándole Antiray a una persona y yo creo que vale la pena vale la pena decir que Antiray confiesa el credo confiesa lo que muchos no confiesan pero lo tratan de hereje bueno en fin está la cosa cómo hemos llegado hasta dónde hemos llegado de estar tan separados del cristianismo histórico mientras que hemos visto que Lutero Calvino que son los más representantes líderes y Zwinglio lo mencioné o que no lo cite que son los representantes por excelencia de la de la de la reforma magisterial ellos sí creen que eran católicos porque confesaban el credo mientras que otros dicen que no que no que eso es católico eso es católicismo romano pero bueno en la página 31 Chailtiel nos dicen lo lo siguiente en fin esto ya está terminando la 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 conversación más tarde Lutero catalogaría el credo como un excelente resumen breve y preciso de los artículos de fe una vez más ahí está no es invención de Luis Jovell no es invención de algún de Christian Izquierdo no 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 esto siempre ha estado nuestra nuestro uso de esto es donde diferencia yo trato de ser más conforme a los reformadores y a la historia mientras otros lo ocupan como como arma para poder pelear con otros mientras Calvino expresaría que es el resumen o por sí o por sí decirlo epítome de la fe el credo entonces eso es el credo que es lo que una vez más quiero que oigan bien claro lo que lo que Chaitiel cita a Lutero un excelente resumen breve y preciso de los artículos de fe de los artículos de fe y Calvino dice es el resumen o por sí así decirlo epítome de la fe y aquellos que conocemos este libro este pequeño libro de las instituciones de la de la de la religión cristiana él escribió este libro siguiendo el credo de los apóstoles así que bien tremendo bien tremendo como muchos que son súper calvinistas o que se creen no se fijan que el libro que ellos más espero que hayan leído siguen siguen como se llama el credo sigue el credo de los apóstoles bueno dice Pelican y Hutchins y Pelican es uno de los ya se murió pero es uno de los de los más grandes historiadores de la iglesia que han existido bien resaltan que todos los cristianos protestantes anglicanos católicos de oriente y occidente lo han validado en organismos económicos aquí va a citar tales como la conferencia mundial de fe y orden la osana 1917 y otra vez en edimburgo 1937 donde fue aceptado como el credo niceno constantinopolitano como declaración de fe de acuerdo con las enseñanzas de todos los participantes páginas 678 en conclusión el símbolo o el credo porque así se le dice también ha sido parte del cristianismo por siglos y por qué le dice símbolo porque aquellos que tenemos el credo es un símbolo que estamos dentro de la ortodoxia dentro de la iglesia católica si usted el que no la tiene es hereje así yo así me lo tengo y por qué es que yo no me gusta a mí cuando me me llaman a debatir o me me vienen y me dicen por qué no debates conmigo y una de las cosas que yo digo crees en el credo no yo no creo en eso entonces no tengo nada que hacer con vos más cuando una persona se dice cristiano cuando me retan a debatir eso quise decir en conclusión el símbolo ha sido parte del cristianismo por siglos presenta un claro compendio de la fe diversas iglesias por el espíritu lo han aceptado tiene una función sumamente amplia por lo que es un deber para todo cristiano estudiarlo conocerlo detalladamente memorizarlo y aprenderlo considerando que expresa la doctrina hallada en la escritura siendo esta el testimonio que tenemos en nuestro señor jesucristo por tanto empecemos con nuestro estudio del dogma cristiano en el símbolo y aquí está creo en el dios padre todopoderoso creador del cielo y la tierra y en su cristo su hijo unigénito señor nuestro que fue concebido por el espíritu santo y nació de la virgen maría padeció bajo poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos ascendió a los cielos está sentado a la diestra del padre de ahí vendrá a juzgar vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica y la comunión de los santos el perdón de pecados la resurrección de la carne o de los muertos y la vida eterna amén son doce líneas aquí está el libro como leer y profetizar el creo por que confesamos Chaltiel Durán Vadillo publicado por Clea así que los libros que he hablado ahora fue el primero es el de Unilit que también está en Clea usted lo puede comprar pero ahorita estoy citando Unilit de Justo González también cité de Justo González la historia del pensamiento cristiano pero que ya va a salir una versión al día por medio de Clea también también aquí vimos el origen de la palabra católico también aquí vemos como la palabra católico es integral para los como el creo el creo de los apóstoles y el creo niceno es importantísimo para los cristianos porque afirma lo que nosotros creemos y tiene la palabra católica y también iglesia católica y también aquí como Calvino también avala eso así que no es algo innovador que nosotros digamos que somos católicos no es nada nuevo lo hemos dicho siempre y también la definición de ser católico no es que yo sigo al obispo Roma sino que seguimos las enseñanzas de los apóstoles que no somos gnósticos y que tampoco son valantianos ni el resto de las otras corrientes heréticas que estaban insistiendo en el segundo siglo nosotros no somos eso somos cristianos y por lo tanto confesamos lo que el creo dice porque no contradice a las escrituras sino que es un es un resumen a perfección de lo que el cristianismo enseña si a usted le ha gustado este video si le ha enseñado algo por favor déjeme un like suscríbase a este canal y también deje su comentario en la caja de comentarios abajo vea también las notas del video donde van a ver donde van a ver links a los libros que mencioné en este video como también van a ver cómo contactarse si usted desea sí por medio de mi por medio de lujovel.com y también cómo poder ayudar a este canal haciéndose haciéndose miembro de Patreon que usted puede estar donando mensualmente o Paypal si usted quiere dar un monto de lo que usted pueda también le invito a que se haga miembro de este canal con 5, 10 o 15 dólares al mes y así va a poder ayudar a seguir haciéndonos de libros como ustedes pueden ver de libros para que así yo pueda venir y enseñarles a ustedes estas cosas que yo creo que son de mucho interés y edificación y para poder no solamente hacer una apologética en contra de nuestros amigos católicos sino que también enseñarles a ellos cómo se usaba este término en el principio y así ellos también pueden dejar su sesgo y pueden aceptar que nosotros somos cristianos así como hubiéramos sido aceptados por los padres de la iglesia como cristianos así que yo creo que eso es lo que necesitan ser y también a muchos cristianos que tienen este rechazo en contra de la palabra iglesia católica la frase iglesia católica que vean que también que esto es algo que nace no no por clasificarse que son romanos sino para diferenciarse de que aquellos que no somos como aquellos que están en herejías una vez más un like suscríbase comparta y déjeme un comentario y así este canal crece que yo les bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima